El efecto que pueda tener esas expresiones del presidente en un procedimiento que ya en términos de tiempo de otorgación de fondos ha sido lento, lento, lento. Esperemos que no, esperemos que no. Obviamente nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nosotros seguimos trabajando con el mismo ENCO, con la misma motivación y seguimos siendo firmes de Amari. A la misma vez que podemos señalar que tenemos una excelente relación con el Departamento de la Vida Federal y podemos reconocer como ellos mismos, ellos mismos dicen, yo confío en el gobernador de Puerto Rico, confío en su equipo, confío en la estructura y porque tienen la credibilidad y el profesionalismo, nos sentimos orgullosos con lo que estamos dando la cantidad histórica. La asignación más grande en la historia de los Estados Unidos y de la historia del Departamento de la Vida Federal, los fondos de CDBG. 20 millones, nunca en la historia de los Estados Unidos le habían dado esa cantidad a una jurisdicción y nunca en la historia habían confiado en el gobierno local para manejar esos fondos. Y ese es el caso de Puerto Rico. Así que lamentablemente las expresiones, como te puedo decir, se distancian exponencialmente de nuestras acciones, se distancian exponencialmente de lo que es la realidad al día de hoy, no solamente en el gobierno central, sino a través de sus distintas agencias. En las expresiones del director general de FEMA. ¿Desacertadas? ¿Es lo que compensábamos hace un rato? Bueno, las expresiones ciertamente fueran desacertadas, por decirlo menos. Ciertamente no responden, entendemos nosotros que no responden a los mejores intereses de que en Puerto Rico se pueda recuperar de la mejor manera, de la manera más efectiva, de la manera más eficiente. Y el proceso está ahí, los números no aumentan. El dinero que se ha identificado a través del programa de asistencia pública, 40% es lo que se ha desembolsado. Nosotros no controlamos. Y la mejor evidencia de Marí es por qué en el carrito del Departamento de la Vivienda Federal, todo lo que nosotros hemos controlado desde el plan de acción, desde el proceso de acceso a ciudadanos, del proceso de desarrollo de un plan de acción, del proceso de certificación en ese plan de acción, aprobación por el Departamento de Vivienda Federal, es que se nos haya firmado el Grand Agreement ayer, es que se nos venga a ser disponible, ¿me entiendes? Los fondos federales. Así que al final del día, la historia no se va a dar. Y yo te puedo señalar, y perdona que diga esto, pero la realidad es que tú tienes aquí a un coordinador local, haciendo unas expresiones que no se ajustan con las expresiones que hace el secretario de la vivienda o la subsecretaria de la vivienda. Así que en ese sentido tenemos que reconocer que hay un disloque. Una vez más, esas expresiones se distancian exponencialmente de lo que es la realidad en el campo. ¿Esas expresiones pueden ser la razón por la cual se ha tardado tanto el desembolso de los fondos de FEMA? La realidad que se ha tardado en los fondos es porque no solamente más del 70% de los empleados de FEMA son nuevos y no conocen, ¿verdad? Los procedimientos de FEMA es que tampoco necesariamente tienen mejor conocimiento en la sección 428, creo que eso va a estar implementando en Puerto Rico. FEMA es una agencia gubernamental como cualquier otro. Es una agencia que es burocrática, es una agencia que ha tenido que lidiar con distintos desastres a la misma vez y que lamentablemente no estaban preparados para la debida que vivimos en Puerto Rico. Es la realidad. Así que en ese sentido, yo creo que más de señalar culpa es asumir responsabilidades. Todo lo que hemos controlado nosotros ha estado antes o antes de cuando la fecha se nos ha arreglado. Sea a través del carril de FEMA, o sea a través del carril de los fondos federales de CBG o cualquier otro, la realidad es que nosotros hemos estado, todo lo que nosotros hemos controlado, hemos estado ahí. Pero lamentablemente me gustaría poder tener mucho más control del procedimiento de los fondos federales de FEMA para poder obviamente hacérselo llegar mucho más rápido a los distintos municipios, a las entidades sin fines de lucro y a las agencias estatales que lo necesitan para proveer los servicios.